Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Evelyn y nuevamente vamos a aprender yoga jugando. Y antes nos vamos a saludar. Para saludarnos juntamos palmas de las manos, inhalo por nariz. Om. Namaste. Y ahora hoy vamos a hacer una postura que se llama la postura del saludo al sol. Pero esta es una secuencia de posturas. ¿Quieren hacerla? Acompáñenme. Nos vamos a poner de pie arriba. Vamos a ir al inicio del mar. Vamos a sentir nuestras plantas de los pies y vamos a imaginar un gran gran sol. Este sol va a llegar a todas las partículas de nuestro cuerpo energizándonos. Vamos a agradecer al sol por esta luz y esta vitalidad que nos da día a día. Nos vamos a conectar con esa luz y suavemente mis deditos van a apuntar a la tierra. Y ahora vamos a subir llevando la punta de los dedos hacia arriba y voy a bajar suavemente. Voy a mirar hacia el frente y voy a bajar. Me voy a quedar acá apoyando. Puedo flectar un poco las rodillas, apoyo palmas y voy con una pierna estirada hacia atrás. Luego la otra. Me acomodo en tabla y voy bajando suavemente mi cadera. Me quedo aquí mirando al frente. Inhalo arriba. Y a la exhalación vamos a la postura del perro. Anclo mis dedos de los pies y subo cadera. Y ahora, plantas apoyadas, bien apoyadas en el piso. Cabeza mira las rodillas. Inhalo, exhalo. Y ahora de un salto vamos a ir a nuestras manos. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Subo arriba las manitos. Junto palmas. Y vuelvo a mi corazón. Ahora vamos a hacer nuevamente la postura, pero vamos a hacer un juego. Vamos a ir diciendo los nombres de las posturas. Saludo al sol. Saludo a la tierra. Me agacho como rana que se mete al agua. Y viene una serpiente amiga de un perro. Y este perrito se rasca una pulga. Y este perrito es amigo de una rana. Y ahora suavemente estiro mis piernas. Me quedo aquí. Miro hacia arriba. Vuelvo a bajar y de un impulso subo, subo, subo. Junto palmas. Y vuelvo a mi corazón. Y ahora lo vamos a hacer más rápido. A ver. Saludo al sol. Saludo a la tierra. Me agacho como rana que se mete al agua. Y viene una serpiente amiga de un perro que se rasca la pulga. Y salta. Nos quedamos en rana. Estiro piernas. Plata de los pies bien apoyada. Palmas igual. Miro arriba. Exhalo. Subo al cielo. Y vuelvo a mi corazón. Como se sintieron. Yo me sentí muy energizada. Todo mi cuerpo se activó y empezó a circular toda mi sangre chispeante por todo el cuerpo. Espero que esta postura la puedan hacer o practicar en sus casas antes de tomar desayuno. Ya que nuestro estómago tiene que estar vacío antes de hacer esta postura. Ahora los voy a invitar a la relajación. Para esto nos vamos a sentar en nuestros tobillos suavemente estirando ahora piernas hacia adelante. Y vamos a bajar vértebra por vértebra. Vamos a poner nuestras manos en nuestro pecho agradeciendo al sol por todos estos beneficios que nos dio a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a todo nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Voy a inhalar. Exhalo. Siento como esa respiración entra por mi nariz, pasa por todo mi cuerpo y exhalo. Muy bien. Ahora abro mis ojos, voy a llevar rodillas hacia el pecho y voy a tomarlas firmemente estas rodillas. Inhalo y exhalo. Y me incorporo. ¿Les gustó el saludo al sol? Espero que sí. Y ahora para finalizar vamos a cantar nuestro mantra para la concentración y nuestra memoria. Saludos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!